parceritos amigos y amigas de youtube bienvenidos a mi canal yo soy alexa lópez me encanta que ustedes y yo andemos por acá por estos lares por estos lados en mi canal oigan el día de hoy les traigo un vídeo bien chévere con una información bien interesante que estoy segura de que les va a encantar y es que es acerca de este precioso recurso el nuevo llamado oro blanco litio si señores y es que este metal o este mineral es preciado sobre todo para la nueva tecnología es utilizado por ejemplo en las baterías de los carros eléctricos en los paneles solares y bueno muchísimas otras tecnologías que pues son importantes para que avancemos así que es muy codiciado por ejemplo por el on mask que es ustedes ya saben el dueño de la compañía de tesla y por muchos otros países potencia así que bueno la buena noticia es que méxico cuenta con este gran recurso y lo cuenta en gran cantidad es por eso que el presidente ya está haciendo toda la gestión para lograr nacionalizar el litio y que sea un recurso del país y no lo sigan privatizando como ya lo hicieron en el pasado con el petróleo por ejemplo así que bueno pues empecemos a ver este vídeo que lleva como título méxico tiene más litio de lo que parece potencias mundiales lo tienen en la mira si bien se los dije así que bueno antes de empezar con este vídeo recuerden apoyarme háganle pues mijos porque si no me apoyan ustedes entonces quien ya saben déjense ver con su like por estos lados suscríbanse a mi canal activen la campanita y también recuerden darse una pasadita a mis otras redes sociales tick tock instagram y facebook ahora hacia lo que vinimos vamos hagamos ustedes saben que también les dejo siempre acá en la descripción los links directos a los vídeos que reaccionó para que vayan y les den mucho amor se suscriben y en sus likes en plena era de las tecnologías de la información aumenta la demanda del litio el metal clave en la producción de baterías para diferentes dispositivos como móviles o vehículos eléctricos méxico es uno de los países con mayores yacimientos de este recurso y muchas empresas extranjeras ya se han mostrado interesadas en su explotación sin embargo el gobierno mexicano enfoca con calma la entrada de capital extranjero en esta esfera de hecho contempla la posibilidad de nacionalizar la producción de litio ni para china ni para rusia ni para eeuu el dicho es de méxico méxico es el mayor productor mundial de plata y es uno de los 10 mayores productores de oro cobre plomo y zinc actualmente hay más de 24 mil concesiones mineras otorgadas a empresas canadienses estadounidenses y mexicanas en méxico hay un yacimiento de litio más grande del mundo que abarca los estados de chihuahua coahuila y durango dos empresas son las que tienen concesión para explotarlo la empresa china ganfen litium y la empresa británica bacanora litium según el servicio geológico de los estados unidos méxico tiene reservas comprobadas por 1.7 millones de toneladas de litio tan sólo en el estado de sonora aunque empresas como la inglesa bacanora litium que ya se encuentran explotando yacimientos en el país aseguran que las reservas podrían alcanzar hasta 4.3 millones de toneladas esto pone a méxico en el noveno lugar mundial en reservas del mineral cuyo primer lugar es ocupado por bolivia con más de millones de toneladas de reservas son el golpe de estado pero hace unos días se reveló algo nuevo de acuerdo con estimaciones del servicio geológico mexicano hay yacimiento de litio en localidades de al menos 18 estados de la república mexicana es decir en más de la mitad de las entidades mexicanas es posible hallar este mineral llamado hacer el petróleo del futuro por su importancia en la movilidad de los autos eléctricos con esto méxico se convertirá en el primer país del mundo con mayor litio en su territorio por esto mismo los países poderosos como rusia eeuu quieren adueñarse de estos grandes yacimientos de litio en el suelo mexicano el litio es un mineral ligero que arde en contacto con el agua y es utilizado para fabricar cerámica y medicamentos antidepresivos es un insumo básico en la industria nuclear y sobre todo se ha vuelto esencial en la producción de baterías de celular computadoras autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía entre el año 2014 y 2018 los precios de litio se dispararon un 156 por ciento de los seis mil 690 dólares la tonelada subió hasta un máximo histórico de 17 mil dólares en el 2018 si bien la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia ha impactado en el mercado el precio se encuentra actualmente en torno a los 7 mil 500 dólares y se prevé que la demanda siga creciendo de la mano de la industria tecnológica datos de la agencia gubernamental indican que los estados que tienen presencia este mineral son chiapas chihuahua coahuila durango guanajuato hidalgo jalisco michoacán morelos nuevo león oaxaca puebla san luis potosí sinaloa sonora tamaulipas veracruz y zacatecas la semana pasada el presidente andrés manuel lópez obrador confirmó que se creará una empresa de la nación para la explotación de litio esto debido a que no se trata de un mineral como el oro la plata o el cobre sino de un recurso estratégico como lo ha sido el petróleo durante décadas lo anterior se suma a declaraciones previas hechas por flor de maría jahr directora del servicio geológico mexicano y con rocío nale titular de la secretaría de energía respecto a una compañía estatal con dichos fines en octubre pasado la directora del servicio geológico mexicano reveló que el gobierno invertirá en los siguientes dos años 55 millones de pesos en la exploración de litio esto con miras a encontrar un yacimiento económicamente viable en alguna de las localidades en las que el organismo ha encontrado presencia parte de dichos recursos fueron aprobados para este año en el presupuesto de egresos de la federación 2022 se registra un monto de 34 millones etiquetados para el estudio de 82 localidades con litio en méxico para definir si son económicamente viables dicha cifra representa más de la mitad de los recursos totales aprobados para el servicio geológico mexicano según datos del servicio geológico mexicano sonora es la entidad del país con mayor número de localidades con presencia de litio dado que son 13 entre ellas se encuentra bacan de huachi lugar donde bacanora litium controla el sitio con mayor potencial del país el proyecto de sonora ha sido catalogado como el yacimiento con las mayores reservas del mundo y de acuerdo con estimaciones de bacanora en su primera etapa de producción generará 15 mil toneladas de litio al año mientras que una segunda alcanzará las 35 mil toneladas anuales los otros estados con mayores localidades donde se ha localizado litio son el estado de puebla con 12 localidades seguido por oaxaca con 9 nuevo león 8 durango con 7 chihuahua 5 tamaulipas 5 el estado de coahuila con 3 guanajuato con 3 hidalgo y jalisco con 3 también se encuentra el estado de san luis potosí y zacatecas con tres localidades el estado de chiapas michoacán morelia sinaloa y veracruz solamente con una localidad con presencia de litio ante este descubrimiento de litio en varios estados del territorio mexicano el presidente de la república andrés manuel lópez obrador manda un mensaje duro y contundente a todas aquellas empresas que quieren adueñarse de este mineral en méxico veamos a ver acaba de darse el caso de qué ese instituto autónomo entre comillas porque son autónomos del pueblo no del dinero o de los hombres del dinero de los potentados permitió que una empresa china comprara la concesión de la empresa minera de bacanora en sonora donde hay litio imagínense cuando estamos planteando que el litio es de méxico que es un mineral estratégico el litio no va a ser ni para china ni para rusia ni para estados unidos el litio es de méxico pero miren a lo que llegan a lo que llegan estas eh instituciones creadas durante el periodo neoliberal pero resulta que tienen más poder que el ejecutivo y que pueden entregar bienes estratégicos a extranjeros y nuestra soberanía y la defensa de nuestros recursos estratégicos donde queda eso acaba de pasar hace un mes antes de que terminara o está por terminar la presidenta que supuestamente muy recta muy esterita el grupo ¿quiénes son? ¿quién sabe? ¿cuándo crearon esto? lo montaron en paralelo a las llamadas reformas estructurales porque el propósito era saquear y que se perdiera por completo la soberanía del país ¿cómo el litio se va a entregar a potencias extranjeras? no sólo es porque pertenece a México ¿cómo nos vamos a meter nosotros en una guerra comercial? porque no estamos hablando del carbón es litio ¿para qué nos metimos nosotros en eso? claro que ya hubo reclamo de Estados Unidos porque ellos pues traen diferencias comerciales nosotros no queremos confrontación con nadie y defender lo nuestro y ser autónomos porque no nos conviene pero eso es lo que han hecho estos órganos autónomos o sea todo el modelo que implementaron para el saqueo para someter al gobierno de México impresionante como quien dice no solamente no solamente fueron las compañías extranjeras a saquear los recursos naturales como el petróleo que ya lo sabemos y es que yo soy partidaria de que el país que tiene el recurso es el que tiene que quedarse con la mayoría de la ganancia yo no estoy en desacuerdo en que las compañías extranjeras inviertan en el país de uno chévere interesante si hay igualdad de condiciones si el país que contiene el recurso es el mayor beneficiado bienvenido porque no pero como sabemos que lastimosamente los políticos corruptos que han gobernado se han encargado de regalar y de devolver favores a sus amigos a sus amigos millonarios a los que hacen parte del mismo grupo de la oligarquía y ya conocemos toda esta parte historial entonces han sido ellos los que se han quedado con la mayoría de los beneficios económicos y de los privilegios al poder saquear todos los recursos de los países en este caso por ejemplo de México como lo ha sido por medio del petróleo de los gases de las gasolinas y que bueno pues ya sabíamos toda la parte histórica en Colombia pasa lo mismo lo que pasa es que en Colombia no tenemos un presidente que trata de velar por el beneficio del pueblo no tenemos un payaso alejado de la realidad que toda su vida ha vivido en una burbuja y no tiene ni idea de cuál es el país que está gobernando versus México que por lo menos hasta ahorita llegó un presidente que realmente se preocupa por justamente defender todos esos recursos pero a la gente le cuesta a la gente le cuesta entender es muy curioso es muy chistoso eso tanto que pues no pasó la reforma eléctrica por ejemplo que le estaban prácticamente diciendo a la gente oiga a usted le gustaría que todas las ganancias o mayoría de las ganancias de lo que se obtiene por medio del petróleo y de la energía eléctrica y todo este tema se quedará esos recursos en México y la gente no 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 nos parece votemos en contra obviamente sabemos que lo hicieron de esta manera también partidos políticos conservadores y de oposición que ya sabemos que también están siendo pagados y todavía hacen parte de esa cadena de corrupción pero volviendo al tema esto es como para dar una relación para decir oh miren lo que ya pasó con el petróleo ya tenemos a través de la historia desde Carlos Salinas cuando se preocupó por privatizar todo este tema con las diferentes compañías que lo hizo y ahora pues estaba prácticamente que llevando a México por el mismo lado con el tema del litio y es que el presidente dice como así que las compañías que tienen los permisos de explotar este mineral tienen las concesiones y las mayorías de las ganancias son compañías chinas y después de eso tras del hecho viene Estados Unidos a meter la cucharada y a como siempre decir no, no nos parece esto, lo otro bueno entonces dicen no, no, espere o sea, ni siga por ahí porque es que por ahí no es o sea, vean la cantidad de puntos del litio valiosísimos que hay en México y el presidente lo sabe perfectamente sabe que todo este tema de la reforma eléctrica está también muy de la mano con el tema del litio porque es un recurso preciado y los países que son potencia lo saben perfectamente justamente como siempre las guerras dadas por los recursos y bueno pues ahí ya lo estamos viendo también con otros ejemplos de cosas que suceden en el mundo ustedes ya lo conocen así que el presidente dice bueno, mijos no crean no avancen tan rápido porque esto tiene que tener un tatequieto tenemos que pararlos y justamente hace y empieza todas estas iniciativas de la nacionalización del litio porque hay muchísimo litio más de lo que se creía y pues ahí están justamente mostrando todos los estados y todos los puntos que contiene este recurso tan codiciado por muchos países en el mundo así que México lindo México querido al menos ustedes tienen un presidente que vela por el bienestar de sus recursos naturales por el bienestar de que ustedes se obtengan y se queden con la mayoría de las ganancias de la explotación de todos estos recursos y no que sea como siempre pues vendido a los mismos que están allá arriba en las élites y pues que siempre distribuyen sus recursos a su antojo obviamente dejando a la gente del pueblo de últimas porque vean ustedes lo curioso y hay muchas partes en el mundo que nos muestran esto esto es como una forma de repetitiva y voy a decir a qué me refiero todos los países y las zonas que cuentan con recursos y con recursos naturales importantes y que son explotados son las zonas más pobres son las zonas más atropelladas son las zonas en donde no hay lo básico ni para subsistir el día a día ni para comer ni para educación y mucho menos para salud ahí vemos varios varios ejemplos uno de esos lo vemos por ejemplo allá en la India cuando ellos tienen una zona donde ellos explotan maica eso es un mineral muy importante para la industria cosmética y del maquillaje y ahí es donde más vulnerados están los derechos ahí se supone que son las zonas que tienen todos esos recursos y son las zonas donde más se ven afectados por ejemplo Colombia en el Guajira que tenemos la explotación del carbón que se supondría que las personas que viven alrededor y las que se encargan de hacer toda la explotación deberían tener las mejores condiciones los deberían ser los mejores pagos no son los más vulnerados son los más robados son los más ultrajados por la corrupción la gente no tiene literalmente ni lo básico del día a día entonces es como un patrón de comportamiento donde están los recursos donde está la gente que realmente es el trabajo difícil a esos como claro como están ahí los recursos ahí es donde tienen que ir y arrancar y desangrar y como siempre como en esa hambre de quedarse con todo y de simplemente dejar a la gente con ni siquiera lo básico porque ya sabemos que ese es como el patrón de comportamiento que tienen estas compañías entonces eso me hace pensar en que espero de verdad de todo corazón que bajo estas regulaciones de la ley minera justamente que realmente pues el presidente pueda hacer todos estos ajustes para que no se sigan aprovechando de manera inadecuada todos estos recursos y que se beneficien realmente los que se tienen que beneficiar así que mi gente espero que ustedes al igual que yo les haya encantado este vídeo con esta información tan importante recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita háganle a ver los vi apoyándome porque si no son ustedes entonces ¿quién? recuerden también darse una pasadita por mis otras redes sociales por mi tiktok instagram y facebook los espero por allá para que compartamos foticos y para que tengamos un contacto más cotidiano eso ha sido todo por esta oportunidad ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito chaito